¡Muy buenos días mi gente! Aquí con toda la familia Córdoba Restrepo de todo el mundo Estamos iniciando un nuevo año 2020 Y siempre en el año 2020, cada uno tendrá sus objetivos, sus metas Unos quieren rebajar, otros quieren casarse, otros quieren hijos, otros quieren ganar más Cada uno tiene su meta Lo importante, hay que ser constante con lo que queremos ¿O no? ¡Sí! ¡No, no, 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 no! Constante y compromiso Así logramos nuestros objetivos Este ejercicio que voy a hacer hoy, voy a hacer un Tabata para demagrir Para bajar lo que nos comimos el 31 No solo el 31 Lo importante, estos ejercicios te van a ayudar a mantenerte en forma Al menos dos veces a la semana Lo importante de estos ejercicios, que cada uno dé lo que pueda ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer seis ejercicios De seis ejercicios voy a trabajar el abdomen, las piernas, los brazos, todo el cuerpo Vamos a hacer 30 segundos de trabajo con 15 segundos de recupero Así tú prendes un poquito de aire y te preparas para el próximo ejercicio Les recuerdo, les recuerdo Si queremos mantenernos bien, importante Abinarle a estos ejercicios una sana y correcta alimentación Porque todo es un complemento Todo trabaja en escuadra, en equipo ¿No? ¿Cómo están? ¿Bien? ¡Bien! Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta ¡Bien! Más adelante, más adelante ¡Ay, ay, 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 ay! Seis ejercicios, seis ejercicios Bueno, vamos a iniciar con un poquito de movimiento Muevo los pies, muevo los pies Oiga, adiós Fiesta natalicia de navidad Y vamos con el nuevo año A entrar con todos Con nuestros objetivos pendientes ¿No? Muevo los brazos, muevo los brazos Los hombros, los hombros Bajos, bajos Se siente, ¿no? Se siente, ¿no? ¡Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno! Cuerpo sano, mente sana Les recuerdo Nadie te regala nada Nadie te regala nada Todo es cuestión de empeño, sacrificio Ok Voy a colocar mi timer Vamos a iniciar Nuevamente 30 segundos Con 15 segundos de recupero Nuestro primo, nuestro primo, prima serie Será un poquito explicativo así Pero después, la segunda ¡Ta, ta, ta! Con todo Voy a buscar mi cronómetro Muy bien, muy bien La alegría, la alegría, la alegría Muy bien, muy bien Bueno, bueno, bueno Listo Estamos preparados para nuestros ejercicios Tabatas para tonificar Y demagrir Y botar todo lo que nos comimos el año pasado Porque este año vamos con todos Vamos a Como dicen los argentinos Vamos a romper Cada uno va a cumplir su meta No sé cuál sea la tuya Pero vamos a iniciar con compromiso Y constancia Ok La alarma ¿Preparados todos? ¡Vamos! Ok, muy bien, muy bien, muy bien 4 3 2 1 0 Nuestro primo ejercicio va Vamos a hacer el jumping ya Vamos a iniciar Conmigo, conmigo 1 A 30 segundos Abro Cierro Abro Cierro Abro Cierro Muy bien Muy bien Continúa 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 Coordinaciones 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 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Muévete 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 punta desde prepararte como un atleta en punta con un atleta alza la mirada alza la mirada concéntrate concéntrate va siempre a tu ritmo a tu ritmo a tu ritmo eres un ganador es un ganador sí 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 no te para no te para no te para respira profundo todo este esfuerzo vendrá apagado no sólo hoy si no mañana eso es eso es arriba 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 y todo te sientes me gusta me gusta nuestro próximo descansar descansa un míralo mira lo que salgo salgo puedo colocar las manos atrás en la cintura ok inicia miel aquí atrás muy bien atrás llevo atrás el glúteo llevo atrás el glúteo llevo atrás el glúteo puedo colocar las manos adelante como tú quieras eso es siente el ejercicio siéntelo siente lo siente lo siente lo siente lo lentamente concéntrate concéntrate me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta el cuerpo sano pausa el próximo el burpee puedes guardarlo aquí sería este burpees corto el que no pueda lo hace así uno dos y se alza ok se va se va se va atrás lentamente muy bien el que no pueda estar salvo muy bien continúa 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 me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta aunque yo lo hago cristiano ronaldo bueno lo que cristiano ronaldo muy bien respira profundo nadie te regala nada monta en la cintura 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 a tu ritmo, mira de frente, mira de frente, lentamente, a tu ritmo, me gusta, me gusta ninguno te regala nada, sufre, esto no se compra en un supermercado, esto está haciendo perfectos, cual continúa, continúa plan, les recuerdo el plan, una americana se quedó dos horas, dos horas de este ejercicio, nosotros nos quedamos solamente 30 segundos, vamos a hacer esto, esto a tierra, todos a tierra, 30 segundos, resiste, mira de frente, abajo un poquito el glúteo, eso es, concéntrate, piensa positivo, piensa positivo, tú puedes, tú puedes, el record son dos horas, el record son dos horas, este es el último ejercicio y iniciamos nuevamente desde el principio, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, el agua, les debo una, ok, perfecto, muy bien, vamos, ya hicimos el primer round, vamos con el segundo, vamos con el segundo, nuevamente, arriba, ninguno, ninguno, vamos, vamos, prepárate, ok, se va, uno, ta, ta, coordinación, coordinate, 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 a tu ritmo, 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 si, 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 vamos, vamos, me gusta, me gusta, me gusta me gusta me gusta me gusta vamos por aquí saltito 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 salto 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 si 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 me gusta me gusta no te para ninguno vamos vamos cual sigue? skipping skipping así como una atleta como una reina así ay no puedo tocar a tierra no puedo tocar skipping skipping usa la mano usa las manos lentamente en punta 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 con un caballo de carrera con un caballo con un cabalito vamos 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 con una mano con la mano sube las manos sube las manos sube las manos ninguno compite con ninguno ninguno. Ninguno compite con ninguno. Perfecto. ¿Cuál sigue? Sigue. Escote. Escote o sentadilla. Para los glúteos. Para los glúteos. Ok. Vamos. Falta poco. Falta poco. Ok. Se va. Se va. Se va. Uno. Dos. Tres. Eso es. Treinta segundos. Me quedo. Me quedo. Me quedo. Me quedo. Me quedo. Abajo. Uno. Dos. Tres. Normales. 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 Hemos hecho una pequeña modifica. A tierra. A tierra. Me quedo. Me quedo. Me quedo. Normales. Normales. Me quedo. Me quedo. Me quedo. Oiga. Eso no. Eso no. Eso no para. Muy bien. ¿Cuál sigue? El burpees. Oiga. El burpees. Vamos a llorar. El burpees. Quema. Quema ese burpees. Vamos burpees. Respira profundo. Después podemos ir a andar a la piscina. Relajarnos. Burpees. 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 A tierra. Va. Va. Tan. Me paro. Tan. Me paro. Medio burpees. Medio burpees. Porque el burpees completo es con salto. Si tú no puedes hacerlo. Lo haces lentamente. Uno. Se levanta. Uno. Se levanta. Si tú tienes el ritmo. Lo haces normales. Continúa. 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 Lentamente. 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 Uno. Dos. Me alzo. ¿Cuál continúa? Burpees. Todo este esfuerzo. Todo este esfuerzo. Todo este esfuerzo. Monta el cairo. Va. Guarda de front. Guarda de frente. Continúa. 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 Eso es. Yo no con ustedes. Ve. Te motivo. Te motivo. Va. Mira como hago yo. Doblo las rodillas solamente. ¿Qué más? Continúa. Nada. Vamos. Eres fuerte. Eres fuerte. Arriba. 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 Vamos. Guerra. Guerrero. Falta uno. Falta uno para los que el segundo round. Ya lo que queda es poco. Lo que queda es poco. Poco. Plan, 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 plan. Plan, plan, plan. Plan, plan, plan. Piensa positivo. Recuerda a esa chica americana. Ha hecho dos horas. Dos horas. Nosotros solamente hacemos 30 segundos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Respira profundo. Concéntrate. El poder está en tu mente. El poder está en tu mente. El poder. Tú puedes. Tú puedes. Perfecto. Estamos arribando al final. Último esfuerzo. Último esfuerzo. Este esfuerzo es de la victoria. Este es de la victoria. Este es el que sirve. El primero, el segundo. No cuentan nada. Jumping ya. Jumping ya. Jumping ya. Jumping ya. Continua. Jumping ya. Toca, toca, toca. Toca, hermano. Toca, toca. Continua. Toca, toca, toca. Salto, 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 salto. Vamos, vamos, vamos. Salto, salto, salto. Salto, salto. Vamos, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Falta poco, último esfuerzo. Último esfuerzo. Último esfuerzo. Basta. Ya, este es historia. No existe más. Esquipin, esquipin, esquipin. Esquipin. Esquipin, muchachos. Esquipin, esquipin, guerrero. Esquipin. Vamos. Esquipin. Último esfuerzo. Esquipin. Esquipin. Va un poquito más adelante, un poquito más adelante. Ahí, sube. Esquipin, esquipin. Ta, 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 ta. Salta. En punta. En punta. Ah, ah. Después del esfuerzo, viene la victoria. Uh. Todas las victorias requieren sacrificio, esfuerzo, constancia. Ah. No sé. No se aflojan la primera dificultad. No se aflojan, no se aflojan, no se aflojan. Ahí están los guerreros. En los momentos difíciles se conocen a las personas fuertes. Uh. Historia ya. ¿Cuál es historia? Historia. Sigue. Sentadilla. 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 Ah. Ah. Ok. Prepárate. Sentadilla, sentadilla. Ah. Continua. Atrás, atrás. Atrás los pompis. Atrás los pompis. Atrás los pompis. Bajemos, bajemos, bajemos. Bajemos, bajemos. 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 Tra. Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo. Uno, dos, tres, nuevamente. Normales, 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 normales. Me quedo, me quedo, me quedo. Ah. ¡Me va! Nuevamente. Vamos. Nuevamente, compañía. Nuevamente. Continua, 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 continua. Continua. Espera, fecha. Esto ya es historia. Burpees, burpees. Vamos. Vamos. Burpees. Se ve muy fácil desde la televisión. Se ve fácil, ¿no? Se ve fácil. Burpees, burpees. Ah. Ah. Medio burpees, medio burpees. Medio burpees. Medio burpees. Tra. Cristiano Ronaldo, va. Tra. Cristiano Ronaldo. Ya. Va. Cristiano Ronaldo. Ya. Nuevamente. Nuevamente. Hazlo a tu ritmo, a tu ritmo. Lo puedes hacer así. Uno, uno, dos, lentamente. Uno, dos, continua. Continua, rega. Continua. Continua. Vamos. Vamos. Faltan dos, faltan dos. Dale, Nacho. Faltan dos. Faltan dos. Ahora, 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 ahora. Nada de agua para nadie aquí. Nada de agua. Monta el Clive. Monta el Clive. Dale, último esfuerzo. Último esfuerzo. Dale. Despacio. 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 Vamos. Vamos despacio. Despacio. Último esfuerzo. Último. Último. Ah. Vamos. En los momentos duros se conocen las mejores esfuerzos. Vamos. Vamos. Continua. Continua. Último. Último ejercicio. Último. Último. Ah. Vamos. Vamos. Ah. Ah. Hemos llegado a la victoria. Sí. Un solo ejercicio. Uno solo. Uno solo. Plan, 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 plan. Y terminamos. Subando hasta la mano. Plan, 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 plan. Plan, plan. Vamos. Último vienes. Último, último. Último plan, último. Coronamos, coronamos. Somos campeones. Somos campeones. Somos campeones. Espera la señal. Sí, 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 sí. Finita. Es finito. Ah. Ay, ay, ay. Este esfuerzo vendrá pagado. Vendrá pagado. Te lo aseguro yo. Sí, sí, sí. Falta poco. Falta poco. Sí. Ah. Resiste. Ah. Vamos. Vayamos, vienito. Vamos. Vayamos terminado. Dale. Uh. Este esfuerzo vendrá pagado. Vamos, vamos. Este esfuerzo vendrá pagado. Gracias. Este esfuerzo vendrá pagado. Ahí vamos. Lo hicimos. Este esfuerzo vendrá pagado. Se murió. Este esfuerzo vendrá pagado. Este esfuerzo vendrá pagado. Ok. Venga, venga, venga. Llega, esto vendrá pagado. Vamos, vamos. Vamos. Aplausos. No se olviden. No se olviden de hacer stretch. Hoy pues problemas de seguridad y de tiempo porque la gente ya quiere ir. Viste, a meter la piscina. Quedamos en débito con ustedes. Pero no se olviden de hacer stretch. Como les dije anteriormente, este esfuerzo vendrá pagado. No hay almuerzo gratis. Todo cuesta en esta vida. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Hasta un próximo entrenamiento. Hasta luego. Chao. 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 Muy bien. Buñito. Chao. 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 Gracias por ver el video